¿Por qué es tan difícil curar un virus? Para empezar debemos entender qué es un virus. Un virus es un agente infeccioso. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos que son imperceptibles a simple vista. Los dos principales tipos de microorganismos son las bacterias y los virus, siendo los virus los más pequeños. Para tener una mejor idea de qué tan pequeño es un virus, vamos a poner un glóbulo rojo con 10.000 nanómetros de diámetro como referencia y luego una bacteria común. Como ejemplos tenemos primero a uno de los virus más pequeños que es el de la polio, luego el virus bacteriófago, el virus de la rabia y finalmente el ébola. Aunque existen opiniones dispares sobre si los virus son o no una forma de vida, hasta este momento la comunidad científica ha decidido no considerarlos como tal. La definición más acertada podría ser que un virus es un agente infeccioso microscópico a celular. Sí, un virus no tiene composición celular. En su exterior posee ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, pero no presenta el resto de los componentes celulares y como sabemos, la célula es elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Entonces, ¿cómo es que actúan? Bueno, un virus es capaz de atacar a casi todo ser vivo y cuando lo hace lo usa como huésped, lo que quiere decir que invade una célula del cuerpo y usa partes de la célula para multiplicarse a sí mismo. De esta manera cientos de nuevos virus son producidos, los cuales se pueden expandir por todo el cuerpo. Ahora hay que tener en cuenta que un virus no puede sobrevivir fuera del cuerpo huésped por demasiado tiempo, luego de dejarlo le queda solo unos pocos minutos o segundos. Las infecciones virales son difíciles de tratar porque los virus viven adentro del cuerpo de las células. Ahí los virus están protegidos de medicinas, las que usualmente se mueven por el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Los antibióticos no funcionan para infecciones virales. Antibióticos. Bio igual vida. No están vivos. Desafortunadamente, en el mundo solo hay unas pocas medicinas antivirales disponibles. El presupuesto que se destina al estudio de los virus y su tratamiento es muy limitado. Se requerirían un estimado de 6.400 millones de dólares para descubrir todos los virus que afectan solo a los mamíferos. ¿Y cuántos virus existen? Nuevos estudios sugieren que al menos 320.000 virus diferentes infectan solo a los mamíferos. Pero cuántos virus hay en el mundo es muy difícil estimar, pero se calculan en millones de millones. Pero no hay que desanimarse. Si bien no podemos luchar contra algunos de ellos, hay maneras de prevenir las infecciones. Como cubrirse la boca al toser o estornudar con papel tisú o incluso con parte de tu ropa. Lavarse las manos regularmente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Y curarse rápido las heridas con desinfectante, incluso las menores.